Tomé una decisión, he tomado una decisión, una decisión que hablé con mi esposa, compartí con mi familia, porque yo creo que es importante que si yo hablo de involucrarse en la comunidad, de involucrarse en la política, es importante que simplemente no me quede aquí, no me quede en esto de hablar, que hasta cierto punto a veces uno se queda en ese momento, y no comenzamos a dar los pasos, bueno, tomé la decisión, y lo digo aquí públicamente, para compartirlo con ustedes, de correr, para el distrito 34, como en la posición del comité del distrito, Comité Man, distrito 34, y les estoy pidiendo que si usted está en este distrito, les voy a enseñar ahora, donde llega a este distrito, si usted está en esa zona, les pido su voto, porque este distrito que les voy a estar enseñando ahí, es el distrito 34, y esta posición es para el partido republicano, este comité es el que prepara, ayuda a trabajar junto a la comunidad, y trabajar junto al partido, en las diferentes decisiones que se toman aquí, localmente en el condado, y creo que tomé esta decisión, como lo decía aquí, porque hoy, más que nunca, debemos estar unidos y defender sumamente los principios de nuestro partido republicano, como todos saben, para mí la familia es la parte más importante de nuestra comunidad, porque es ahí, donde se forman, nuestros hijos, y cada día, nuestros valores, están en juego, y creo que necesitamos, en nuestro partido, personas que los defiendan, es por eso que tomé esta decisión, de correr para el comité ejecutivo republicano, del condado, aquí en Miami, en el distrito 34, y les pido su voto, 242, en la boleta, vamos juntos a trabajar para volver a rescatar, y a seguir manteniendo estos valores tan importantes en nuestra comunidad, así que les pido su voto, aquí estoy poniendo, ahí les puse un comercialito, se los voy a volver a poner ahora, para que lo vean, y con esto vamos a pasar al otro tema que tenemos en la tarde de hoy, así que les pido su voto, y que puedan regar esta voz, a todas las personas que viven en este distrito, les voy a enseñar aquí el distrito, como pueden ver ahí está el distrito, esta es la 57, esta es la 24, esta es la 40, por aquí está el 874, bajando por aquí, esta está entre la 88 y la 78, todas las personas que vivan aquí, van a poder votar, por mí, y les pido su voto, así que, porque creo que es importante, que nosotros, las nuevas generaciones, nos involucremos en la política, y es por eso, que quería hacer este anuncio, hoy, y compartirlo con todos ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!